Como fueron los desesperantes días finales del último mamut de la tierra, y otros datos de su triste vida, los mamut de la isla de Saint Paul, vivieron miles de años más que sus primos de tierra firme, los mamut, esas bestias gigantes y peludas, dejaron de existir en tierra firme hace más de 10.000 años. Pero en una isla del mar de Bering, en el océano pacífico, estos animales lograron sobrevivir por otros milenios más, hasta que cavaron su propia muerte. Los mamut tenían alrededor de unos 6.000 kilos, colmillos gigantes y completamente cubiertos de pelo, los mamut no lograron sobrevivir tras el fin de la última edad de hielo. Su cuerpo sencillamente no estaba preparado para el aumento de la temperatura. Así que, mientras que la era posglacial ha sido determinante para el auge y evolución de la raza humana, en el polo norte, en la isla de Saint Paul, los días estaban contados para estos mamíferos. Y esta vez no fuimos causantes de su extinción, puesto que allí no existe registro de actividad humana antes del 1700, muchos siglos después de que el último mamú desapareciera. Según un reciente estudio publicado en una revista especializada, las bestias de la última glaciación vivieron allí aisladas. Los mamut, tenían lagos y una vegetación estable. Pero en esta isla de unos 110 kilómetros cuadrados, no había ríos ni manantiales. Y esto, unido a la gran cantidad de agua que necesitaban consumir diariamente, el aumento del nivel del mar, y la subida de la temperatura, resultó ser una bomba de tiempo. Los mamut, allí se dedicaron a deambular, por los alrededores de los lados para abastecerse de comida y agua potable. Pero en la medida que el planeta se calentaba, las islas se encogieron, haciendo que algunos lagos fueran devorados por el océano, y que el agua salada penetrara en las reservas que quedaban. Los gigantes peludos, se fueron congregando más y más alrededor de los pocos pozos de agua que quedaban. Pero la erosión creada por ellos mismos, causó la aceleración de la sedimentación de los lagos. Aumentaba la sed y escaseaba el preciado líquido. Fue así, como poco a poco, fueron muriendo de sed. Llegamos al final del programa espero se encuentren bien, me voy a tomar una limonada bien helada, a su salud de ustedes, porque no quiero desfallecer como los mamut, XD, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.